Bueno señorita, esta vez desde el terreno de juego con el Mambo de Segura, Jan Segura, del conjunto de los Philips. Ya nuevo equipo, ya representando tu gorra y el cambio. ¿Se sorprendieron ustedes de ese cambio, de que el conjunto de los de Ciares se puede decir desmantelara a ese grupo de los dominicanos que ven unos cuantos? Bueno si, ya cuando yo vi el cambio de Robinson en el cerrado el día, ya prácticamente Nelson era un agente libre y se estaba viendo la forma de que ya no iba a volver a filmar con el equipo. Tú me entiendes, yo tomé mi decisión de irme del equipo ya que en realidad había muchos inconvenientes ahí con la organización, muchas acusaciones, muchas cosas, muchos problemas. Y simplemente como un buen jugador, como un jugador latino, simplemente quería ir a jugar mi juego, estar en paz, jugar mi pelota tranquila. Y en mi punto de vista veía que en Ciares no podía seguir jugando ese béisbol tranquilamente en paz. Y nada, tomé la decisión de tomar otro rumbo, otro camino, esperamos en Dios que todo se va para bendición. Y es un equipo que en realidad quiere ganar. Ya en mi etapa de mi carrera a nivel de grande liga, creo que eso es lo que me hace falta, ganar. Exacto. Nuevo equipo para este 2019, ¿con qué viene el mambo de este juego? Bueno, vengo con mucha energía, cosa positiva, mucho entusiasmo ya que vuelvo a la Liga Nacional, la Liga en la cual he jugado mayor de mi carrera. Una ciudad nueva, una ciudad que es de ganadores, una ciudad que ama el béisbol, ama el deporte. Y para mí ir a estar en Filadelfia va a significar mucho lo que es mi carrera. Me quedan tres años más de contrato, contando este, que van a ser cuatro. Creo que me va a quedar un periodo muy bueno, la cual lo voy a aprovechar. Voy a dar el todo por el todo, como siempre lo he dado en el terreno de juego. Voy a tratar de hacer las cosas, seguir mejorando. Aún así la cosa siempre, todos los años salgan bien, hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando. Porque hay que seguir esforzándose, ya que Dios no dio el don y la libertad de jugar este juego saludablemente. Hay que dar el todo por el todo. Así es. Siempre apoyando a las buenas causas y esta vez a tu amigo Nelson Quinto. Bueno, Nelson, tremenda persona, tremendo compañero, un ser humano que la mata de Santa Cruz, le ha mandado un ángel. Ya que veo todas las actividades que hacen eso, la contribución contra su pueblo, todo lo que le brinda. Creo que eso es un ángel que Dios mandó caído del cielo para esta provincia. Ya que como jugador, como compañero, como persona, que lo conozco, es tremendo ser humano, tremendo compañero de equipo. Y es muy bueno tener una amistad como Nelson, ya que es una persona la cual ha dado tanto fruto en el deporte, ha dado tanto fruto en el béisbol. Y hoy en día, Dios le ha dado la oportunidad de seguir brindando ese apoyo, de seguir brindando ese don que Dios le dio a estos niños, para él y para nosotros. Eso significa mucho. ¿Te veo siempre en church a los dominicanos con la melaza? Eh, tú sabes, José Abra. En las redes sociales. José Abra no tiene oficio, no haya que hacer, tú me entiendes. Viste la última que subió, ahora mismo subió. Yo dije que yo insegura viendo la foto de Encarnación, pero tú sabes, es un modo de José botar el estrés, botar el aburrimiento. Creo que lo que José hace es una simple churcha como dominicano, porque tenemos confianza. Y en realidad José es tremenda persona, mucha gente lo cataloga como, oh, José es un tipo tremendo, es molestoso, es controversial. No, en el fondo José es una tremenda persona, una persona que tiene un gran corazón a su manera, por lo tanto me entiendes. Mucho de nosotros ya cuando él se toma esas atributaciones de molestar al otro, es porque en realidad él tiene esa confianza. Pues muchísimas gracias, Jan, que te vaya excelentemente bien con tu equipo. ¿Qué te desean con el espacio? Bueno, gracias a ti, mi amor, por tenerme en tu espacio y ya te sabes, sigan a los muchachos. A Imer Rivas. A Imer Rivas, nos fuimos.